Hola chamacos, pues llegó el momento de hablar de libros para niños y esta semana les traigo 5 libros de los cuales uno será la reseña más rápida que he hecho o con menos palabras en toda mi carrera. Y les diré nada más, película Coco ahora en cómic. Sí, como sé que a muchos de ustedes les encanta Coco y bueno a mí también me gustó mucho la película, pues les quería contar eso. Ahora la película salió en una versión de cómic editado por Planeta. El segundo libro del que les voy a hablar es Las niñas son guerreras. Está escrito por Irene Cívico y Sergio Parra, ilustrado por Nuria Aparicio y es un libro similar al de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes que hace un año fue tan popular. Y en este caso también son biografías sobre mujeres, mujeres que han cambiado el rumbo de la historia y aparecen por ejemplo personajes como Amelia Eckhart que cruzó con su avión. Está por ejemplo Agatha Christie, la escritora, está Frida Kahlo, está Virginia Woolf. Entonces si no aguantan las ganas de ver el segundo de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, esta es una buena opción, es igual de interesante, es diferente porque aquí todas las ilustraciones son de una sola chica, pero la idea y la intención es la misma, dar a conocer a mujeres fuertes, valientes y guerreras que han hecho un cambio en nuestras vidas. El tercer libro es No Somos Angelitos de Gusti. Tal vez ustedes recuerden, y hemos platicado aquí varias veces de Malco y Papá, un libro que hizo Gusti en honor a su hijo Malco que tiene síndrome de Down y cuenta en ese libro las hazañas y las historias alrededor del momento en el que nace Malco y cómo es el día a día. Bueno, pues en este nuevo libro lo que platica Gusti es que no son angelitos como la gente suele decir, ni son tan tiernos y dulces e inofensivos como nos quieren dar a creer, sino que los niños con síndrome de Down son igual de traviesos que cualquier otro, les encanta pintar las paredes, les encanta echar, por ejemplo, echar el rollo de papel del baño al inodoro, les encanta hacer todas las travesuras que les gusta hacer a cualquier niño. Y eso es genial, porque así son los niños. Las ilustraciones son increíbles, les van a gustar muchísimo, y la verdad es que si no han tenido oportunidad de ver Malco y Papá, es un buen momento para hacerlo, y ahora tienen como pretexto que también salió No Somos Angelitos. Es increíble el libro, está divertido, está tierno, y un tema tan complicado como es el de un hijo que con cualquier característica sea diferente o requiera cuidados diferentes, pues en este caso Gusti lo hace amable, divertido, entrañable, y les va a sacar más de una risa. El cuarto libro es El complot mongol, ahora en su versión de novela gráfica, está editado por Fondo de Cultura Económica y por Joaquín Moritz, y es eso. La novela gráfica ahora, en esta edición que antes, bueno, era un clásico de la novela policiaca, ahora, ahora sucede en forma de cómic, y para los que son fans de los cómics, les va a encantar. Y por último, un gran libro que se llama Trilobites, hecho por Maya Miret, e ilustrado por Manuel Monroy. Resulta que este libro es de esos de difusión de la ciencia y del conocimiento, pero de un tema ultra fascinante y que yo nunca lo había visto en un libro, que son los Trilobites. Estos seres extraños, incomprendidos, y tan viejos o aún más viejos que los dinosaurios, están aquí todos platicados y reseñados en un libro que está muy bien estructurado, muy divertido, con mucho conocimiento, pero además es que el tema es mucho más interesante de lo que se pueden imaginar. Pues así, está así, ah, y tiene al final del libro unas páginas para armar un Trilobite. Así que lo tiene todo, tiene juego, es interesante y está muy bonito. Y hasta aquí las cinco recomendaciones de esta semana, que estén muy bien, adiós. Gracias.